Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo, con toda la información, comentarios, análisis, entrevistas, transmisiones también su programa de Info Mechita y los premios que a ustedes tanto les gustan, si quieren tener la mejor información y los mejores premios, suscríbanse de una vez, participan, activan la campanita, ingresan los sorteos en vivo y listo, YouTube les avisa cuando son, recuerden regalarnos un like en este video, compartir el video y compartir el canal. Bueno muchachos, si, me gusta, me gusta, me gusta de una vez. Empezaron ya el tema de las contrataciones en América y ha salido un jugador para un puesto muy importante que el América necesitaba llenar. Yo me voy a seguir manteniendo de manera respetuosa en mi posición y lo dije una vez terminamos el primer semestre. Creo que necesitamos jugadores, jugadores, perdón, de charreteras, de jerarquía y no apuestas, lo dije, ya, jugadores que en los cuadrangulares no arrugan, que puedan con la presión de la hinchada, de la prensa, de vestir esa camiseta, que es una camiseta totalmente emblemática y la más poderosa de Colombia. Y lo mismo ha dicho sobre el técnico. Pero obviamente uno puede pensar cosas, pero a la final en América tienen sus políticas de contratación muy respetables, yo no estoy diciendo que malas buenas, simplemente pueden ser diferentes a lo que uno piensa como hincha, como periodista, ¿cierto? Y hoy los colegas de Zona Libre de Humo, Petit Soarango, Mariano Olsen, informaban ayer que tarde en la noche, al igual que Pipe Sierra, de la llegada de un jugador que de pronto voy a mojarme de una vez. Yo sí esperaba, para ese puesto, otro tipo de jugador. Otro tipo de jugador. ¿Ya? Porque la verdad no veo mucha diferencia con lo que hay actualmente. Eso es lo que yo puedo decir. Y al final, el tema del portero de la prioridad en América. Se habían hablado de nombres, de Arboleda, se habló ayer de Rubán Santos, que el mismo presidente de Resistencia de Paraguay, lo había confirmado el acercamiento por parte de América. Ahí está el video completo. Ustedes lo pueden ver. Se había hablado también en su momento de chunga. Pero al final, llegó otro arquero, que no es reemplazo de Novoa. Simplemente, creo que vienes a reemplazar a David Quintero. Y, pues ustedes saben que David Quintero tuvo una relación muy fuerte. Y, pues, será competencia para Novoa en el tema del arco. No lo veo tampoco tan claro como que sea el uno. ¿Ya? Se está hablando muy, muy fuertemente de que iban a poder recibir la oportunidad por parte de América. E iba a ser arquero de la América. Pero parece que hubo un cambio de planes. Y, el que llegaría sería este señor de acá. Jorge Soto. ¿Y quién es Jorge Soto? Pues Jorge Soto es un arquero, ¿cierto? Que estaba en Jaguares. Cuenta con 29 años. Un 87 de estatura. Según transformar 600 mil euros. Es su cotización de mercado. Estuvo en el ferrocarril Midland. Pasto. Chorrillo, ¿cierto? De Panamá. Llareros. Envigado. Y Jaguares. Uno ve eso y, bueno, pues, primero, no es el gran arqueo que nosotros esperábamos. Hay que ser sinceros. ¿Ya? Y, pues, sí tuvo un buen semestre con Envigado. Pero también, de hecho, digamos que en el sumo de los partidos lo jugó entre América. En el partido en Cali, América, Jaguares fue la figura de ese encuentro en empate 1-1. Pero también se hizo unos goles solo. Y Jaguares no tuvo un buen torneo. Entonces, ¿cómo puede interpretar uno de esto? Pues, hablaban también. Y lo que decía acá, la información total del tema que confirmaba Pipe Sierra, es que tiene todo listo para ser el nuevo portero de América. Se llegó ya a un acuerdo verbal con Jaguares para su vinculación. El Tigre Morales contaba que este era un arquero que América quería desde enero. ¿Ya? Pero que en su momento el presidente Jaguares había puesto la opción muy alta para que saliera. En los próximos días hará exámenes médicos y firmará contrato. Eso comentaba Pipe Sierra, que ustedes saben que es especialista de mercado. Muy temprano y en la mañana. ¿Ok? Hoy están esperando cerrar la documentación final. Lo decía también el colega Pipe Sierra. Para que viaje a Cali en la noche. O sea, hoy llegaría a Cali en la noche. ¿Cierto? Llegaría Jorge Soto en la noche. Presente exámenes médicos y firme el contrato con América. ¿Hasta cuándo? Hasta 2026. 2026. O sea, tres años de contrato. Llega vendido desde Jaguares. América lo compra y mantiene un 50% de Jaguares en futura transferencia. Ese es el tema con Jorge Soto, muchachos. ¿Qué me gusta? No, yo esperaba otro arquero. ¿Qué hay que darle la oportunidad? Pues sí. Pero, muchachos, ya tuvimos la experiencia con Moa. Ha pasado en diversas oportunidades. Y la verdad, si ustedes me apuran, Moa tiene más experiencia que estar aquí. Entonces, no sé. A mí, personalmente, yo me esperaba otra cosa. Se habló que con Chunga estaba todo arreglado. Lo contaban los colegas Petit Sarango y Mariano Bolsen. Pero que al fin se había caído por parte de la América. Pero Ladino, Jorge Puerto Ladino también, comentaba, otro colega, que al final también había sido de parte y parte porque Chunga se pinchó. Todo estaba arreglado el sábado y ese año termina llegando a Jorge Soto. ¿Les gusta? Si es mejor que no, no es mejor que no. Bueno, le hago sus comentarios. Si les gusta el video, regalen un like. Compártan los comentarios sociales de las muestras. El grupo y la página de Facebook de La Mechita para hinchas de la América de Cali. El grupo y la página de Facebook de La Mechita para hinchas de la América de Cali.